¿Qué es lo que realmente les impide tener un auto eléctrico hoy en día? ¿Es acaso la autonomía? ¿Es el hecho de que casi no hay SUVs o que todos cuestan arriba de un millón de pesos? Bueno, Chevrolet tiene en la nueva Volt EUV, respuesta precisamente a todos esos requerimientos. Así que quédense con nosotros porque les vamos a contar cómo es vivir con un eléctrico pensado para un público mucho más amplio. Yo soy Diego Briseño, estás en Solo Autos para Autología. Vamos a ver qué tal le va. La fuerte estrategia de electrificación General Motors es una de las más ambiciosas en la actualidad y como toda buena historia tiene un inicio muy interesante. Pero no necesariamente estamos hablando del GM EV1, más bien el Volt EV, que ya conocíamos y que se presentó como la más sensata de las opciones para pasarse a la movilidad eléctrica en México desde hace unos años. Una batería lo suficientemente grande y eficiente para poder realizar nuestras actividades diarias sin tener que estar obsesionados con el rango y la manera en que conocimos y entonces se acabaría el mundo y sin pila ya saben toda esa ansiedad. Pero bueno, sobre todo es accesible y más que nada sensato. Digamos que la Volt EUV es una continuación de ese concepto, o mejor dicho, una evolución que se adapta por completo a la realidad del mercado en la actualidad, donde las SUVs son realmente lo que todos están buscando. Si el anterior Volt estaba un tanto confundido de pertenecer a la categoría de los hatch, la EUV deja en claro que estamos ante una crossover compacta y que quizás siempre debe haber sido de esta manera, con su respectiva manita de gato para verse más actual. Bien podríamos decir que Chevlet se une a la moda de tener elementos ópticos separados en dos grupos, pero en realidad nada más hay que ver a sus camionetas pick-ups de hace, no sé, tres décadas para darse cuenta que ellos inventaron esta tendencia. Solamente que aquí en el Volt se ve mucho más futurista y se ve súper bien con esta luz diurna ultra delgada en la parte superior. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Además de las ópticas divididas, la parrilla también es distinta y más estilizada y definitivamente ofrecen una cara distinta que resalta entre el resto de los modelos en la calle. El resto de los exteriores es bastante similar a lo que conocimos en el Volt hatch, con detalles más modernos como las calaveras LED envueltas por un elemento negro brillante de todo el ancho del eléctrico o los rines de 17 pulgadas de doble tono. Por su parte, el interior recibe mejoras de calidad de materiales, con una buena vista y una gran ejecución en los ensambles, cuya solidez cobra mucho más importancia en el interior del eléctrico ante la carencia de las vibraciones y ruido generados por un motor de combustión que aquí no habría manera de esconder. Por su parte, detalles más sobres en el tablero con insertos metálicos combinados con textiles y superficies de negro piano son la constante por toda la cabina, mientras que el sistema de infoentretenimiento más moderno de la marca está presente con una pantalla táctil de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica a las plataformas de iOS y Android, además de contar con integración a Amazon Alexa. Detalles como el cargador inalámbrico, puertas USB tipo A y C al frente y atrás, así como un climatizador automático y el cuadro de instrumentos digital con pantalla de 8 pulgadas que tienen modos distintos de mostrar la información, complementan el buen nivel de equipo que se goza ahora con la variante de SUV del eléctrico de Chevroneth. La plataforma eléctrica del board otorga mucho espacio para las piernas en la segunda fila, así como la generosa cajuela de hasta 461 litros con todo y doble fondo que resulta bastante útil, ya sea para esconder objetos, llevar objetos grandes o incluso llevar nuestro cargador para todas partes. Con el motor eléctrico ubicado al frente, el board EUV refleja que su desarrollo tiene algunos años, pues la mayoría de los nuevos desarrollos eléctricos, incluyendo a la Sultium de General Motors, ofrecen un mejor empaquetado de componentes, lo que ofrece más espacio incluso para una cajuela delantera que aumenta en la practicidad y que lamentablemente no tenemos aquí. Aún así, las cifras de 200 caballos y 260 silvices de torque que por cierto se mantienen del hatch son más que suficientes para mover con soltura al Apple de EUV, con esa característica entrega total del torque cuando pisamos al acelerador, lo cual hemos de confesar se vuelve adictivo con toda la afectación que pueda generar en la autonomía. Ojo, porque en nuestras pruebas con V-Box logramos hacer el 0 a 100 km por hora en 8.0 segundos, mientras que para la recuperación de 80 a 120 km por hora solo bastan 5.1 segundos. Gracias a esto, el manejo en ciudad es bastante ágil, con una dirección de buen peso y respuesta, complementada por una suspensión un tanto rígida pero que logra filtrar muy bien las imperfecciones del camino, como ya comentamos, sin ruidos parásitos dentro de la cabina. Uno de los detalles más interesantes del Bolt de EUV es el manejo con un solo pedal, aumentando la capacidad de frenador regenerativo para detenernos por completo al soltar el pedal del acelerador y de ser necesario utilizar la paleta detrás del volante para aumentar la fuerza de detención. Sin embargo, la oferta del Bolt de EUV en México incluye llantas tipo ecológicas de baja resistencia a la rodadura, lo cual sí, es muy bueno para la eficiencia pero le resta adherencia en situaciones con asfalto ligeramente mojado, haciendo que el ABS trabaje en exceso. Durante nuestras pruebas de frenado, requerimos de 41 metros para lograr una detención desde los 100 km por hora, algo bien a secas con un buen tacto del pedal, aunque sí es perceptible la manera en que las llantas pierden adherencia si la superficie está incluso ligeramente mojada. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, el sistema del One Pedal Driving soluciona muy bien las situaciones de manejo y de hecho acostumbrarse es facilísimo, que el problema viene después cuando te toca probar otro coche que no lo tiene y esperas que frene solo, eso no se los recomiendo. Pero bueno, todo esto nos habla de un paquete completo, que ofrece un buen nivel de equipo, conducción ágil que puede mantener buen ritmo hasta en carretera, pero que siendo honestos no tendría sentido sin un buen paquete de baterías. Bajo el chasis de la Volti UV encontramos una unidad de 65 kWh de capacidad, que se traducen en 398 km de autonomía, más que suficientes para realizar la mayoría de las actividades diarias, como ir y regresar al trabajo toda la semana, teniendo que recargar una o dos veces por semana cuando mucho, y claro, depende de las distancias y actividades extras de la familia, entre otras cuestiones, pero definitivamente es un buen prospecto para un coche familiar eléctrico. ¿Y qué tal la recarga? Bueno, la apuesta de Chevrolet al menos de momento es alentar a los usuarios para realizarla en casa y no depender de la red de cargadores públicos que pueden ser un verdadero dolor de cabeza. En nuestro caso en particular, no hay manera de recargarlo en casa, y depender de la red de recarga puede resultar bastante estresante, sobre todo por la velocidad de los cargadores disponibles en agencias de otras marcas y centros comerciales, y sobre todo, su disponibilidad. En la mayoría de los casos, alcanzar el 100% en la pila requerirá de más de 7 horas en este tipo de cargadores, que entiendo, realizarla en la noche, en casa, funcionaría por completo. Y justo en esas situaciones es donde se aprecia mucho el trabajo que ha realizado Tesla con sus redes de supercargadores, pues con una hora de recarga se puede recuperar más del 90% de autonomía, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, tomando en cuenta que los recorridos del trabajo de ida y vuelta pueden abarcar hasta 250 kilómetros en toda la semana, la pila del vol entonces permitiría recargar únicamente una vez por semana, y siendo así, 4 veces por mes en promedio, requerirían de un consumo de 264 kilowatts hora por mes, o para redondear, 300 kilowatts hora, dependiendo que no todas las semanas pueden ser iguales, y que se requiera recargar más de una vez algunas veces. En este caso, la CFE recomienda una instalación de un segundo medidor específico para la recarga del vol, lo que según el precio actual de la energía en México, específicamente en la zona de Guadalajara, apenas supera los $2,000 pesos, con datos tomados directamente del cotizador de cálculo de la CFE, con un servicio en tarifa 2, que es el que se recomienda para no caer en tarifa de alto consumo. Nos vamos a dejar procesando esas cifras mientras hablamos de la seguridad, ¿vale? El vol de UV cuenta con un paquete completo que incluye 10 bolsas de aire, anclajes y sofix, cámara de reversa, concesores de proximidad y asistencias a la conducción, que incluyen advertencia de colisión frontal con frenado autónomo e indicador de distancia y detección de peatones, además de asistencia de abandono de carril y luces automáticas sin telebin, entre otras cosas. ¿Pero qué les parece si ahora vamos hasta el Autódromo Guadalajara para ver qué tal le van el test técnico? En el ensalado de precisión, el bajo centro de gravedad por la colocación de las baterías, sumada a una dirección de buena respuesta, nos permite realizar el ejercicio sin mayor problemas. Únicamente las llantas parecen quejarse mucho ante la pérdida de adherencia en la superficie. La mayor velocidad conseguida fue de 42.8 km por hora. Ahora vayamos a la prueba del alce, donde realizaremos los ejercicios utilizando el sistema de freno regenerativo que hace una gran diferencia en la autonomía y que a nuestro parecer debería ser parte de todos los trayectos. La primera pasada a 61.3 km por hora revela una gran intervención del sistema de frenos, disminuyendo considerablemente la velocidad y permitiendo contar con un gran control al hacer el cambio de carril. Aumentando la velocidad a 65.2 km por hora, el sistema vuelve a ser bastante efectivo, pues permite que la dirección se mantenga completamente libre para realizar el cambio sin problema alguno. La tercera pasada a 70.8 km por hora, notamos como el eje posterior es un tanto juguetón y aparece un sobreviraje que rápidamente es controlado, haciendo que el paso sea impecable. Mantener una sensación de seguridad durante todo el trayecto, incluso con el piso ligeramente mojado. Y ya que estamos aquí viendo el desempeño de la Volvo UB, decidimos hacer una cuarta pasada aumentando todavía más la velocidad, pasando por el registro a 75.5 km por hora, donde notamos una derivación de las llantas de baja resistencia a la rodadura que nos hacen derribar unos conos laterales, pero manteniendo el auto en control en todo momento. ¡Gracias! ¡Gracias! A final de cuentas, el desempeño del Volvo UB está a la altura de las expectativas, con una plataforma bien pensada que aunque ya tiene sus años en el mercado, ha sabido resultar como una referencia en el segmento de los eléctricos, y que seguramente sirvió de ejemplo para el desarrollo de la nueva generación de los modelos en toda General Motors, con baterías y plataformas Ultium. Ahora bien, no es un auto accesible, al menos no como solía serlo hace algunos años, pero comparándolo con sus rivales como el Nissan Leaf, que parece haberse quedado dormido en sus laureles, es un auto que hace mucho sentido, sobre todo por el rango que ofrece con esa batería. Eso se refleja en los puntos, con una mejorada calidad de ensambles, habitabilidad y conectividad, así como la eficiencia y funcionamiento de la mecánica eléctrica. Quizás nos hubiera gustado un poco más de espacio en la cajuela, pero en realidad el doble fondo cumple muy bien, con una seguridad completa con las asistencias a la conducción. En cuanto al costo de propiedad, destaca un costo por consumo, que con solo $2,000 pesos al mes mantiene muy buena relación con un modelo de gasolina equivalente, sobre todo si entendemos lo cambiante que puede ser contar con uno y con los precios subiendo y bajando. Sumando también a la paz espiritual, que podría significar para muchos el no tener que verificar o sufrir por las restricciones de movilidad, y claro, el no contaminar mientras se conduce. Teniendo en cuenta todo esto, queda claro que el Bolt EUV es un buen modelo para realizar el cambio hacia la movilidad eléctrica. Como una SUV bastante completa, que se aleja bastante de los problemas inherentes a los eléctricos en la actualidad, sin tener que arruinarte financieramente de por vida. ¿Qué les parece la propuesta eléctrica de Bolt EUV? ¿Es suficiente para sus necesidades? ¿O van a esperar a que la electrificación en sí evolucione todavía más? Hagan sus comentarios en arroba soloautos o arroba soloautos vaya autología. También está mi Twitter, arroba diegobriseno22. No olviden visitar soloautos.mx de la canal noticias, donde van a encontrar todos los análisis que tenemos para ustedes, incluyendo pruebas como esta, además de tener el sitio y la mejor herramienta para vender o comprar su próximo auto. No olviden tampoco darle like, comentar, activar notificaciones, porque todos estos análisis los hacemos para ustedes, para que tengan una mejor información. Recuerden, esto no son pruebas, esto es soloautos vaya autología. Nos vemos en la próxima.